No tanto que me gusta mi hermano Ay... Jajajaja One Jajajaja Por eso no te quedes un pito Jajajajaja ¿Sabes por qué le dicen chino a los chinos? Porque te ven un pipito Jajajajaja ¿Por qué te moriste p***o? Hasta abajo en kill pero hasta arriba en win Jajajajaja Ahora si viene lo chido A mi te tengo noción Hazme ponme un beat ponme un beat Las� vo生 Un saludo a mi gente Esos perdón Jajajajaja Ese vie se aventó una sesión con el En ver tun al Hili Arre 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 arre... Pum 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 ¿Po mucho poco no te quedes un pito? Jajajajajaja Si no puedes de un pito Te apete el culo, te gusta el regalarme de tu casa. Watch your farm. Hermano, ¿sabes por qué le dicen chino a los chinos? Porque te ven un piquito, también. ¡Este güey está en el trasero! Ven, 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 ven. Tú solo sabes hablar en mi minutito, porque te apete todo el piquito. Ven, tipo, a ti como tú, idiotita. ¡Jajaja! ¡A huevo, viejo! ¡A huevo, Chona! ¡No, man! ¡Píganle, píganle! Chona, no es cierto. Ya no quiero jugar contigo. Yo no quiero jugar contigo. ¡Qué pedo, güey! ¡Si el pichu humano se teletransporta! ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Me da cura porque te deja en tu cuerpo! ¡Ay, Chona se pone mal! ¡Dale, dale, dale! ¡Revívalo! ¡Eh, revívalo! ¿Qué pedo con el Andrés, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Por qué te moriste, p***? ¿Por qué te moriste, p***? ¡Ah! ¡Te morí! ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Ah, por seguridad wey, por si algo pasa. Chino, flotador listo? Todo listo, todo listo. Cámara lista, salvadoridad listo. Tres, dos, uno. Ahí salto. Oh, cuidado. No mames, chingues. Que chingues. Yo te salvo. Me la p... Si ya te maté, perro. Mamá, 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 perro. Y tú también estás... Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No, me dejó picarle playa en el hijo de su chingada, madre. No, yo ya no quiero que... No, padre, aún es fácil esta madre. Algo indifícil, fecha. Aquí ando con el chino, pacas, que rola le pido, güey. Se encuerda. Se encuerda. Se encuerda. Estoy hasta arriba. Así me siento, a ver. Hasta abajo en kill, pero hasta arriba en win. Mira, métete a esta madre, métete a esta madre. No, no, no. Es para convertirte en Avenged. Cargo en la TV. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó, chino? Me estrellé contra unos cajones, güey. Pero los me estrellé a ellos. Pero nomás vi que explotó el helicóptero. No se supe qué pasó. La neta, nunca me quediste bien. Isten aquí. No, los me estrellé. No, los me estrellé. No, los me estrellé. No, los me estrellé. cuando sea grande es impresionante se me fueron las palabras lo tanto que me gusta mi hermano con la familia le gusta chupar a todo de su hermano va a chupar silo va a chupar silo va a chupar hijau no 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 estamos viendo delfines aquí en la ciudad de encenada en vivo y en directo el papá delfine era wow los esperamos este jueves 37 de marzo los delfines sicarios los delfines sicarios a la tela andan matando delfines no más matanza no más matanza no más matanza no más matanza eh fuera fuera heading this way oh oh Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim